Hace una semana un grupo de porteadores han puesto sus fuerzas, almas y determinación en lograr llevar a cabo la titánica labor de trasladar hasta el albergue Base Crestones en el Parque Nacional Chiripo en Pérez Celedón, un total de 23 paneles solares que se utilizarán para mejorar los servicios que se brindan a los turistas en este lugar. Este equipo tiene un peso alrededor de 24 kilos por cada unidad y debe ser trasladado como material frágil sobre las espaldas de estas personas. La faena no ha sido fácil, pues tienen que recorrer 17 kilómetros con ese peso, pero su determinación y fuerza de voluntad están logrando lo que para muchos parece imposible. Esto lo destacó la Asociación de Arrieros del Chiripo, organización que existe desde 1996.